Luego de 34 años de labor docente, familiares y compañeros despidieron el pasado fin de semana a la maestra Elsie Figueroa Esquivel, profesora del primer grado de la primaria Mártires de Chicago de Progreso. En un evento al que también asistieron otros maestros jubilados de la institución, así como familiares y compañeros, la profesora agradeció las muestras de cariño hacia su persona. La maestra Elsie también estuvo acompañada de la directora del plantel, Telma León Castillo. El evento, donde le obsequiaron un arreglo floral, música de mariachis y hasta palabras de cariño, se realizó por la mañana en la explanada de la escuela. La maestra Carla Beltrán leyó la semblanza de la profesora, mientras que la alumna Renata Catzin Díaz dirigió un mensaje a nombre de los estudiantes del plantel.